Saludos y bienvenidos a Emprended Life Podcast. Saludos, ahora continuamos nuestra serie en Syngap One, una epilepsia rara. La próxima semana regresaremos a nuestra programación donde traemos a ustedes historias de nuestra comunidad que viven con condiciones neurológicas y más sobre la ciencia de médicos que son expertos en estas áreas. Bienvenidos otra vez al podcast de Brain and Life. Estoy aquí hoy con Vicky Altiega. Es una colombiana y madre de tres hijas, Violeta, Amelia y Lourdes. Su hija Amelia, ahora de siete años, fue diagnosticado en 2018 en la edad de tres años con la condición de Syngap One. Desde el momento que recibieron el diagnóstico de su hija y conocer sus desafíos que representan el diagnóstico, especialmente en Latinoamérica, Victoria y su esposo Juan decidieron involucrarse, ayudar a la Fundación SRF para participar activamente ayudando a la comunidad latinoamericana y hispana para ayudar, aprender y apoyar y buscar curas para esta enfermedad. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí con nosotros y hablar con nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, quiero saber un poco más de cómo fue al principio todo con el embarazo de Amelia y empezando su familia joven con Juan. Bueno, Amelia era nuestra segunda hija, entonces fue un embarazo totalmente deseado, normal. Estuvo hasta las 40 semanas. Su hermanita mayor ya tenía dos años, casi dos años y medio. Muy activa, casi siempre afuera, en los parques. Entonces, realmente fue un embarazo muy saludable, afortunadamente, para nosotros. En el momento del parto, sí, no tuvimos complicaciones, pero sí venía Amelia con el cordón en cuello, lo que sí hizo que naciera un poquito moradita, pero no hubo necesidad de oxígeno, aunque todavía me pregunto. Ella nació en Estados Unidos, en Jupiter, pero de resto, todo fue normal. Entonces, ¿hubo algo que ocurrió en los principios días o después que notaron algo diferente en Amelia comparado a Violeta? Los primeros meses sí fueron, yo sí veía cosas diferentes, pero ahora, ahora más con el tiempo nos damos cuenta que pudimos, que dejamos pasar algunas otras signos de alarmas, como le decimos. Ella sí nació con bajo tono muscular, lo hablamos con el médico, el pediatra en el momento no lo vio relevante tampoco. Ella no dormía tanto como su hermana mayor, sus siestas eran bien cortas, a veces tenía saltos o sobresaltos que la despertaban, que podríamos en ese momento decir, pueden ser unas crisis o unas anomalías, pero no conocíamos nada que tuviera que ver con epilepsia. Entonces, realmente nunca tuvimos ninguna sospecha de que pudo haber sido algo relacionado. Sin embargo, más adelante, más o menos a los 18 meses es cuando empiezan a haber algunas, algunas crisis epilépticas. Pero los primeros meses simplemente fue que no fue alcanzando las, las etapas de desarrollo. Amelia se demoró en sentar, se demoró en gatear, todo ese tipo de cosas, sus manos siempre emancipadas, no aplaudió rápido, empezó a presentar algunas aversión a la comida y todo eso fue ocurriendo con los meses y es cuando empezamos con los pediatras a solicitar terapias. Y ella desde más o menos a los, de entre los 6 y 8 meses empiezan las primeras terapias para Amelia de ocupacional para comer. Tuvo terapia de fonaudiología y para masticar. También tuvo terapia de física también para poder fortalecerla y poder que pudiera caminar. Entonces Amelia, gracias a esa, esa intervención temprana y podemos decir que caminó a los 23 meses. Así que fueron muchas cosas que notaron que estaban como retrasado de su desarrollo, pero de verdad no tenían un diagnóstico ni más información. ¿Cuáles fueron tus primeras preocupaciones en que estaban notando ustedes? Bueno, ya empezamos a ver que Amelia pues era más tranquila que su hermana. Se quedaba mirando el ventilador más tiempo, a pesar de que era una niña que miraba los ojos y era sociable, pero no estaba hablando. Y tantas cosas empezaron a preocuparme y nuevamente esto muchas veces es la diferencia entre el primero y el segundo hijo. Como Amelia era la segunda hija, sí, yo sabía que las cosas no, no eran, no estaban bien. Vivíamos en Florida y regresamos a vivir a Colombia por dos, un proyecto de tres años. En el primer año decido ir a todos los especialistas que habían disponibles para, para empezar a revisar qué era lo que estaba pasando. Cuando ya empezamos los primeros exámenes de cromosomas, de genéticos básicos, tuvo el primer MRI, el primer electroencefalograma de pocas horas. Y así al transcurso de los dos siguientes años empiezan a haber muchísimos, muchísimos más exámenes porque insistimos que las cosas no están bien y que Amelia no está desarrollándose a la velocidad que uno espera para esa edad. A este punto, usted o Juan, ¿tenían familiares o otras personas que conocieron con hijos de retraso de desarrollo infantil? ¿O de verdad no conocieron a nadie? No conocíamos a nadie, pero fuimos conociendo con todas esas terapias que íbamos empezando, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas en la sala de espera, pues conoces a otros papás y te cuentan pues un poco lo que ellos están pasando y te recomiendan a qué especialista van o te recomiendan qué terapia recomiendas. Entonces, ahí es cuando empiezas como a tener un mundo, que yo le digo un paralelo, pero que te empieza a enriquecer en mucho sentido, ¿no? Porque es el mundo donde no pensaste que ibas a entrar, pero terminas entrando por cosas del destino y son todas estas familias que te empiezan a apoyar, a llevar y a iluminar ese camino y te van guiando de la mano en todo este proceso de la odisea del diagnóstico. Y nuevamente pienso que también los terapeutas y todos te van diciendo, ¿no? Que también te van diciendo, veo que hay algunas cosas que no están bien, sigamos insistiendo con el neurólogo o miremos si de pronto necesita más exámenes porque tenían inquietudes si habían ausencias en ese momento que nos demoramos un poco en reconocerlas porque pensábamos que Amelia, como Zingap, está relacionado con crisis de epilepsia. Una mioclónica a la hora de masticación, entonces con parpadeos, el trigger o el detonante es la masticación, pensábamos que Amelia se estaba quedando dormida porque estaba parpadeando y se estaba como quedando dormida y nos tomó mucho tiempo, videos, le mandábamos al neurólogo y no estábamos seguros que eso era lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pruebas entonces habían hecho para tratar de averiguar qué estaba ocurriendo? Exacto, entonces van pasando el tiempo, Amelia tiene su primera caída súbita con un episodio febril, ella estaba teniendo muchas crisis respiratorias constantemente, fue también por su bajo tono muscular porque estábamos de pronto en Medellín que también la altura afecta la contaminación, algunos efectos también, estaba constantemente con infecciones respiratorias y eso hizo que un día se cayó súbitamente y me pareció supremamente extraño, la hospitalizamos y ahí es cuando empieza a haber muchos más electroencefalogramas y luego seguimos insistiendo, decidimos adelantar nuestro regreso a Florida. Todo coincide en el mismo momento, o sea, antes del diagnóstico, pero ya tomamos la decisión de volver a Florida, no encontramos un colegio adecuado en este momento para niños como Amelia porque ya no sé, el colegio que queríamos donde estaba Violeta ya nos estaban exigiendo quitar el pañal, nos estaban exigiendo cumplir ciertos hitos del desarrollo, Amelia apenas estaba caminando y todavía no estaba muy segura, todavía tenía pañal, entonces nos dimos cuenta que era mejor regresarnos y buscar más en Florida. Entonces, en todo ese proceso le vamos a la genetista, ya llevamos nuestra segunda consulta con la genetista, los primeros paneles salen todos normales, pero volvemos e insistimos porque queríamos una tercera hija y le decimos qué más exámenes necesitamos, porque ella dijo, no, yo no veo nada más, ya se pueden ir a la casa, esperemos, Amelia está delay o tiene un retraso, pero vamos, digamos avanzando lento, pero avanzando, pero nosotros no queremos una tercera hija, ¿qué tenemos que hacer? Y nos habla de un exoma trío que no hacían en Colombia en ese momento, ahora sí lo hacen, dice ahí está el exoma trío, lo hacen el papá, la mamá y Amelia, va a España o Alemania o Estados Unidos, no lo paga el seguro, esa es la única opción que tenemos y dijimos que sí, y gracias a ese exoma que al final no lo pagamos, lo pagó el seguro, pero mira las cosas, pudimos tener la respuesta 45 días después. Wow, y ya con tener esa información, ¿se resuelve todo o qué fue lo próximo? Uno cree que se resuelve todo, pero yo sí pienso que es la primera llave a una nueva vida, pero también a un diagnóstico que ya tienes una respuesta, o sea, yo llevaba tres años buscando una respuesta, yo sabía que algo estaba pasando, entonces tener la respuesta definitivamente es importante, pero cuando esa respuesta te dice que no hay una cura, que tu hija va a tener retraso intelectual severo, o discapacidad intelectual severa, cuando te hablan de esquizofrenia, cuando te hablan de agresiones, cuando te hablan de un montón de cosas, especialmente en ese momento cuando tuve el diagnóstico y leí por internet lo que había y lo poca información que había, es muy poca información, estamos hablando de hace cuatro años, Amelia era la paciente de 200 del mundo, y nosotros preguntarnos constantemente por qué nosotros, por qué nosotros, y era pues realmente devastador, fue devastador, pero por fin teníamos la respuesta, entonces es como un bittersweet, es agridulce, es una respuesta agridulce porque por fin tienes un diagnóstico, pero también lo que significa ese diagnóstico. ¿Y cómo sientes entonces que te ayudó tener el diagnóstico y tener esa información? ¿Se cambió algo? Inmensamente yo digo que sí cuando encuentras una comunidad, inmediatamente encuentras una comunidad por la que ha pasado, por lo que estás viviendo, que entiende tus incertidumbres, tus miedos, sus culpas, qué va a suceder con el futuro, porque es como qué va a pasar con nuestra hija, pero tener una comunidad que entiende y que además te da información para que tú puedas ir donde un neurólogo y decirle, mira, ella está teniendo este tipo de convulsiones, pero a los niños SINGAP les va mejor estos medicamentos que otros, o vas informado y le dices y le sugieres de buena manera al neurólogo. Estamos hablando de hace cuatro años, por supuesto ahora hay más información y los neurólogos también han ido conociendo más, pero en ese momento no sabían ni cómo se escribía SINGAP1 y normalmente es el primer paciente que tienen. Entonces decirle, este es el medicamento, ¿por qué no probamos este? Y el neurólogo que tuvimos en ese momento, maravilloso. Tuvimos muchos, muchos problemas al principio, pero finalmente ya tenemos tres medicamentos que la tienen controlada y visualmente no le vemos crisis algunas, pero tuvimos un momento que era hasta 100 convulsiones al día o más. Wow. Y así que entonces no es solo un medicamento para prevenir los ataques epilépticos o las convulsiones, hay una combinación. ¿Qué tipos de tratamientos están ayudándole a Amelia a este punto? En este momento toma tres, pero nos tomó casi dos años llegar al punto donde estamos ahora. ¿Y hasta más entonces con tratamientos o medicamentos para ayudarle a dormir y otros medicamentos también? Exacto. Ella toma melatonina, magnesio. No en este momento no necesita medicamentos para comportamientos, pero muchos niños SINGAP usan otro tipo de medicamentos porque sus comportamientos pueden ser convulsivos, pueden ser compulsivos, pueden ser agresivos, pero en este momento estamos, no los hemos necesitado hasta el momento. Afortunadamente no sabemos por cuánto tiempo. ¿Y le ayudas a ella también entonces otras terapias en casa o en oficina? Sí, tenemos una jornada muy agitada con Amelia y con las demás también, con las demás hijas, pero con Amelia tenemos, bueno, va a un colegio tiempo completo, a un salón pequeño de seis niños, tiene su propia persona que está con ella, como se le dice sombra, entonces va a su colegio y luego hay dos días a la semana que la recojo más temprano para poderla llevar a tener sesiones de terapia ocupacional, terapia física y terapia de lenguaje. Dos veces a la semana, 45 minutos cada una, entonces es bastante intenso. Hoy por la tarde va la terapeuta de ABBA o comportamiento asistido, que también trabaja con ella en casa para poder enseñarle a ser un poco más independiente. Estamos en el proceso de quitar el pañal, de llevarla al baño, que se bañe sola, que sea un poco más independiente, pero pues sigue siendo mucho más lento. Y también los fines de semana tenemos diferentes actividades como terapia equina o equinoterapia. Tenemos también ida a la playa o proyectos para niños especiales donde vamos a fiestas y estimulaciones tempranas, los domingos cada 15 días. Entonces son diferentes actividades que tratamos de participar para que ella esté lo más estimulada posible y pueda desarrollarse en un mundo donde la acepte. Me dijiste entonces terapia equina. ¿Cómo le ayudas a ella la terapia con caballos? Bueno, la terapia equina es maravillosa. Tiene muchos beneficios a nivel motor en tema de posicionamiento en su espalda, en el tema de musculatura, pero también es cómo se conecta con los animales, cómo la calman y cómo esa extensión de otro animal con ella y sentirse más alta y tener algún control también de su cuerpo y de postura. Y cuéntanos sobre cómo está Amelia ahora y cómo está con sus hermanas. Bueno, Amelia es una niña muy feliz, es muy traviesa, le encanta hacer picardías y reírse. No sé cuándo si uno se tropieza o si algo sucede, para ella es lo más chistoso del mundo. Habla poco, habla 80 palabras, casi todas en inglés, aunque en casa hablamos en español. Tenemos, son pequeñas palabras, todavía no hace frases. Tiene también, está aprendiendo a usar su comunicador en el iPad y con sus hermanas tiene una relación hermosa. En las hermanas es increíble cómo Lourdes, que tiene tres años, ya empieza a crear ese instinto de protección. Salimos en la bicicleta, se empieza, cuidado con Amelia, Amelia se va a caer, Amelia tal cosa. Y es la que tiene tres años y también cómo trata de comunicarse con ella. Le habla cositas en inglés como, mommy's here, como para que sepa que la mamá llegó y que se tranquilice. Y de todo esto, entonces, ¿piensas que hay algo que ha aprendido de Amelia? Yo pienso que el diagnóstico me cambió el rumbo, me cambió el rumbo en mil formas profesionalmente, porque tenía otros proyectos en mente a nivel profesional. Nos cambió el rumbo como familia, porque teníamos también otras expectativas de la hija que íbamos a tener y no sucedió. Y creo que es un proceso que seguimos trabajándolo y nos ha hecho más fuertes, más unidos, más resilientes. Creo que es un proceso que hay que trabajar como familia, pero también cómo podemos ayudar a esas familias, no solamente de Singa, pero otras familias que están pasando por lo mismo, que se sienten aisladas, que necesitan más recursos en español, en su idioma, donde puedan entender más y puedan empoderarse más, conocer la enfermedad, conocer las enfermedades que tienen sus hijos para poder estar más informados y poder buscar las mejores herramientas de su equipo médico. Suena como que ha desarrollado una familia entre la comunidad de SRF y de Singap. ¿Y cómo ha ido entonces el apoyo y el soporte de su familia en Colombia? Ha sido increíble. Aunque vivimos lejos, siempre que vamos a Colombia de visita, pues están totalmente a tanto de todas las cosas que hacemos, nos apoyan en todos los proyectos como organización. Próximamente vamos a tener Singap Colombia, la creación de la Fundación Singap Colombia, con el fin de promover más diagnósticos en Colombia, porque pues tanto a nivel Latinoamérica y en el nivel mundial son enfermedades que están subdiagnosticadas y también por las diferencias al acceso a pruebas genéticas. Entonces creo que es un trabajo que como personas, como familias, pero también como organizaciones, cómo podemos ayudar a las familias que aún no tienen un diagnóstico, que aún están buscando la respuesta, que tanto llevan esperando a tantas preguntas, porque pues muchos de esos niños están en diferentes diagnósticos o diagnósticos incompletos. No voy a decir que son mal diagnósticos, sino diagnósticos incompletos, porque no han tenido acceso a la prueba genética que les pueda decir exactamente cuál es la razón. Y muchas de esas mutaciones genéticas o diagnósticos, hay algunos que ya están en clinical trials, en ensayos clínicos. ¿Y cómo pueden esas familias acceder a más información o poder incluso participar en aquellos que ya están cerca a un tratamiento? No hablar de cura, pero sí un tratamiento que mejore la calidad de vida de sus pacientes. Y usted y Juan, ¿qué hacen para valenciar el cuido de cada una de las tres niñas? Bueno, esa es una excelente pregunta. No me la hago todos los días, pero creo que lo que hacemos, bueno, primero para nosotros ha sido muy importante desde el principio apoyarnos de la ayuda terapéutica, psicólogos que nos han ayudado en este proceso, tanto para nosotros a nivel personal o para mí, a nivel personal, pero sí para mis hijas sobre todo. Entonces, pues tratar de que tengamos una normalidad dentro de nuestra condición o diferente contexto en el que vivimos, ¿no? Porque es nuestra normalidad, pero no es la normalidad de la mayoría, ¿cierto? Claro. Entonces, es buscar un balance para que tanto Amelia tenga las actividades y las terapias que ella necesita, como también Lourdes y Violeta tengan su tenis, su gimnasia y las otras actividades que también a ellas les gusta. ¿Y cómo están ustedes, Juan? Bien. Han sido momentos, hay que ser honestos, hemos tenido momentos en que no ha sido fácil. Creo que todo lo de Amelia nos ha unido muchísimo y también apoya todas las iniciativas que tenemos con Singa Research Fund y todas las iniciativas que tenemos para todo el grupo hispano. Tener a alguien de la mano que apoya lo que estamos haciendo porque sabe que entre todos no es solamente el beneficio de Amelia, sino el beneficio de todos los niños que también han sido diagnosticados con Singa en Latinoamérica y que no tienen los recursos o no tienen la información o no tienen el acceso a las terapias que nosotros sí tenemos acá. Pero cómo podemos ayudar a las familias a nivel de soporte, de educación, de que ellos puedan también buscar otras opciones. ¿Y hay algunas otras cosas que ha obtenido de trabajar con otras familias viviendo con Singapuan que nos quiere compartir? Bueno, yo creo que es súper enriquecedor poder conocer el journey o la vida diaria de las otras familias. Por un lado, hay unas mamás y unas familias absolutamente inspiradoras. Lo que han logrado con sus hijos, lo que han podido hacer, su optimismo con la vida. También cómo también nos acogemos en los momentos difíciles, en los momentos felices. Cómo aplaudimos un logro alcanzado, así sea subir las escaleras o aplaudimos que esta semana uno de ellos se quitó el pañal. Creo que hemos aprendido a veces a vivir el día a día lo mejor posible, a sacar la felicidad de esos momentos que para unos es pequeños, pero para que Amelia pueda ir al baño o que pueda decírmelo detrás de eso. Ha habido horas y horas de intenso trabajo en todos los contextos donde ella se desarrolla. Y montar en bicicleta o cosas para unos podría ser muy fácil, pero para nuestros hijos no. Entonces esos logros los celebramos con muchísimo orgullo y con muchísima felicidad. Y también los momentos complejos también nos apoyamos, nos acompañamos y sabemos con claridad que hemos pasado. Los que son recién diagnosticados, hace poco vinieron dos familias diagnosticadas en República Dominicana. Y es nuestra bienvenida, los estábamos esperando porque sabemos que hay muchos aún por diagnosticar. Bueno, Vicky, realmente apreciamos que comparte el milagro de su alegría y el amor de su familia, su experiencia y su apoyo a la comunidad latina que viven con SYNGAP1. Bueno, a ustedes mil gracias por este espacio, por este tiempo y ha sido realmente un honor y un placer poder acompañarlos hoy. Gracias por ver su apoyo. sus preguntas y sus comentarios. También pueden enviar un email o grabar un mensaje de audio y enviarlo a nuestro correo electrónico blpodcast at brainandlife.org Ese se escribe B-R-A-I-N-A-N-D-L-I-F-I.org Y por supuesto pueden comunicarse conmigo en las redes sociales en nuestras cuentas de At Brain and Life Mag o Neuro Doctor Correa. Muchas gracias y esperamos oír de ti. Chao. Ahora volvamos a nuestra discusión con Dr. Ángel Aledo Serrano del Instituto Neurociencias Vitas Madrid en España. Es un neurólogo e investigador que avanza en nuestro conocimiento de las epilepsias y las encefalopatías. Es un experto en el área de SRF y SYNGAP-1 y que ha trabajado mucho tiempo con la Fundación de Investigación en SYNGAP. Y ahora usted ha estado trabajando con la Fundación SYNGAP para ayudar también con investigación, pero también ayudar a comunidades a entender más la condición. ¿Qué tipos de apoyo y esfuerzo está haciendo la Fundación para ayudar a la comunidad a entender SYNGAP-1? Claro. Bueno, sabemos que la alfabetización es uno de los factores fundamentales de salud y como estabas comentando antes, y yo creo que es totalmente acertado, las familias SYNGAP-1 y las familias también con otros afectados de encefalopatías epilépticas y el desarrollo o rastornos del neurodesarrollo se convierten en superhéroes y tienen que saber de todo. Tienen que saber cómo alimentar, cómo actuar ante una crisis, cuándo decidir si hay que hacer un test genético, cuándo creer a su médico y cuándo no creerlo. Y eso es complejo, ¿no? Ya es suficientemente compleja la enfermedad como para que encima tengas que estar haciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, esos programas de soporte y de educación que hace la Fundación son fundamentales. Y a mí me han llegado muchas familias que han visto los vídeos que tienen abiertos sobre diferentes temas de educación. Por ejemplo, yo hice uno sobre los tipos de crisis epilépticas en SYNGAP-1 y ha sido un vídeo que han visto cientos de familias, no solo de SYNGAP-1, también en otras encefalopatías epilépticas. O sea que eso es fundamental. Y ellos han creado incluso un comité científico para evaluar proyectos, para apoyar proyectos de investigación. Hacen un trabajo en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Increíble que ayuda a las familias a no sentirse solas. Porque uno de los elementos más fuertes de vivir con SYNGAP-1 es el aislamiento. El aislamiento social de tener un niño afectado y que tenga problemas de conducta y tienes vergüenza y no sales a la calle con tu niño. Bueno, que haya alguien en redes sociales que cuente algo similar a lo que tú estás viviendo es algo que es muy curativo, ¿no? Y por otro lado, están educando a los médicos. Porque médicos en América Latina, en España, en Europa, en Estados Unidos, están aprendiendo de SYNGAP-1 muchas veces gracias a la fundación. Y son el gran motor. Y yo también por eso me motiva a colaborar con ellos. Porque aprendo con ellos y sé que hacen cosas que tienen valor, ¿no? Que aportan algo a la comunidad. O sea, ¿existe un tratamiento para SYNGAP-1? Pues, desgraciadamente, por el momento, los tratamientos solo son sintomáticos. Eso no quiere decir que no sean importantes. Los tratamientos sintomáticos son muy importantes. Son tratamientos que van a mejorar los síntomas. Tenemos fármacos para mejorar las crisis epilépticas. Tenemos fármacos para intentar ayudar en la atención, en la conducta, en el sueño, para ayudar en los problemas digestivos. Y, sobre todo, hay las terapias no farmacológicas, que probablemente son las más importantes, ¿no? La neuropsicología, la terapia ocupacional, la logopedia, la nutrición, el ejercicio físico. Todas estas cosas son fundamentales para el manejo de la enfermedad y para el apoyo de los síntomas. Pero no tenemos todavía un tratamiento que vaya a la causa. Pero, en ese sentido, estamos viviendo un momento muy emocionante. Y es que, en los últimos años, y probablemente, en gran manera, gracias a las fundaciones de pacientes, estamos viviendo un momento en el cual las tecnológicas, las biotecnológicas, están cambiando el foco de atención y están investigando más en enfermedades raras. Y ahí, sin GAP1, quizá porque tiene una fundación muy potente, tiene un grupo de pacientes muy movilizado, muy activo, y además es una enfermedad que es relativamente frecuente, es de las menos raras, de las raras, está recibiendo mucha atención. Y ahora hay varias farmacéuticas que están diseñando tratamientos dirigidos a la causa, ¿no? Que van a tratar el problema genético y ya no es al síntoma, es al origen de todo, ¿no? ¿Y en qué etapa estamos de estas invitaciones de tratamientos en el futuro para Sengap1? Pues son etapas que nunca llegan suficientemente pronto para las familias ni para los médicos, ¿no? Es frustrante, es muy frustrante, porque uno está yendo a los congresos y está leyendo todos los artículos y está investigando, pero claro, tú tienes a las familias delante de ti en la consulta o en el teléfono o por el email preguntándote, ¿no? ¿Cuándo viene, no? ¿Cuándo viene esta terapia? ¿Cuándo llega? Bueno, yo creo que están muy avanzadas, hay que ser optimistas, pero todavía no están en fase clínica, ¿no? Todavía no están en fase de reclutar pacientes, aunque parece que hay algunas que pretenden empezar a reclutar muy pronto. También ahí, y esto como mensaje a las familias, hay que ver cuando empiecen los ensayos, quién son los candidatos para los ensayos, ¿no? Y cuál es la persona óptima para que empiece esa investigación y a lo mejor tu hijo no es esa persona y tienen que empezar otros y eso también requiere un periodo de desarrollo de varios años y cuando ya está totalmente demostrado a lo mejor es cuando llega tu hijo, ¿no? Y nos estaba describiendo antes de las terapias son soportivas y de los síntomas de condición. En ellos puede incluir la fisioterapia, la terapia ocupacional, la terapia de hablar, pero también incluye una terapia que nos dijeron varios de las familias, el análisis conductual aplicado. ¿Por qué es tan importante ese tipo de terapia para esta condición y otras condiciones de desarrollo? Sí. Bueno, uno de los grandes retos en Singapuno y en otros trastornos del neurodesarrollo son los problemas de conducta. Y esos problemas de conducta vienen derivados de muchos factores. En algunos casos es por un problema de lenguaje. Como no se pueden expresar bien, no pueden comunicarse bien, es difícil gestionar frustraciones, emociones, rabietas, momentos traumáticos, los límites, ¿no? Cómo pones límites a la persona. Entonces, en los últimos años se están diseñando cada vez terapias más avanzadas y más complejas para poder apoyar en el manejo de la conducta, ¿no? Que es el mayor reto, yo creo, ¿no? Porque muchas veces un adolescente o un adulto que no se ha trabajado bien con él cuando eran más pequeños, es difícil que se pueda trabajar bien con él posteriormente. Entonces, este tipo de terapias son maravillosas en ese sentido y están ayudando mucho. Y también hay otras terapias alternativas. Amelia, bueno, la mamá de Amelia nos describió que ella recibe hipoterapia o terapia con caballos, ¿nos puede describir cómo se puede ayudar estos otros tipos de alternativas? Claro. Bueno, decir terapias alternativas tiene ciertas connotaciones, ¿no? Hay cosas que, sí, que las terapias alternativas a veces es como que son pseudocientíficas, pero luego hay terapias como la terapia con caballos, ¿no? Que estamos comentando, terapia con animales o terapia con el agua, por ejemplo, que son terapias que no están dentro de lo estándar, digamos, que solemos hacer en la práctica clínica habitual, pero que sí que tienen evidencias y sí que sabemos que funcionan, ¿no? ¿Qué ventajas tienen esto? Primero que a la persona con mutaciones en SINGAP no solo le tenemos que hacer trabajar, sino que le tenemos que hacer disfrutar. Tiene que disfrutar con las cosas que hace. Y precisamente el hacer terapia con animales les encanta y a veces conectan mejor con el animal que con nosotros, ¿no? Que con su médico o incluso que con un terapeuta. Entonces, pues a veces las mascotas también pueden ayudar, los juegos en el agua, porque para algunos niños les encanta y les ayuda a trabajar mejor. Y además hace un vínculo emocional, ¿no? Ellos hacen un vínculo emocional con el animal y eso produce cierta rutina y hay una mejoría en muchísimos aspectos, aparte del aspecto físico puro y duro, que al final es terapia física también, ¿no? El entrenar con un caballo. Y bueno, lo bueno es que muchos de estos niños también viven por muchos años y tienen mucho tiempo con su familia, pero ¿hay consideraciones importantes para las familias de estas personas con Singapur en medio que avancen de la adolencia y convierten en adultos? Sí. Yo sé que para las... Ahora estamos de alguna manera describiendo lo que llamamos el fenotipo adulto, ¿no? El horizonte adulto de las personas con Singapur y con otras encefalopatías epilépticas. Es un tema que me interesa mucho porque cuando tú... Yo veo niños y adultos y cuando diagnosticas a un niño con Singapur 1, una de las primeras preguntas que te hace un padre o una madre es ¿cuál es el futuro de mi hijo? ¿Cómo va a ser la vida de mi hijo? Y claro, no tenemos bola de cristal y hay un punto impredecible, pero en los últimos años por primera vez, ahora estábamos trabajando justo con un grupo de Daniel Andrade de Canadá, en el fenotipo adulto de Singapur 1, ¿no? Cómo se manifiesta la enfermedad, qué problemas tienen, qué desafíos. Y ahí también tienes otro aspecto fundamental y es que las familias tienen miedo a cuando ellos falten. Claro, porque un Singapur 1 adulto, su padre, muchas veces ya es un anciano, ¿no? Ya está mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya sea mayor y no le pueda cuidar? Y hay retos nuevos, ¿no? Por suerte, muchas veces en el adulto la epilepsia pasa a un segundo plano y es más fácil de controlar en muchos casos y emerge muchas veces más el problema de conducta, de conducta en grupo, de conducta social, etc. Y a veces también otros problemas como los problemas motores, ¿no? La movilidad. Y ahí es muy importante que se mantengan activos, que sigan haciendo vida social y que no pierdan un poco la expectativa y la esperanza. Para eso es importante que los neurólogos de adultos pidan test genéticos porque detrás de esos test genéticos habrá personas con Singapur 1 que nos ayudarán a entender la enfermedad en el adulto para luego ayudar a otras familias en el futuro, ¿no? Bueno, Ángel, realmente apreciamos tanto que compartas su tiempo, su experiencia, su apoyo y esperanza con nosotros y ayudando a la comunidad que vive con Singapur 1 y otras condiciones neurológicas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno, mil gracias por acompañarnos hoy en el podcast Brain & Life. Síguenos y suscríbete al podcast para los episodios en inglés, semenales y nuestros episodios también en español. Si les vives en Estados Unidos, puedes registrarse para recibir la revista Brain & Life en español gratis en el sitio de website brainandlife.org. Puedes conectarte con nosotros y nuestros invitados junto con excelentes recursos en las notas del episodio. Nos encanta cuando escuchamos sus ideas y preguntas. Puedes enviarlos al correo electrónico también en las notas y dejarnos un mensaje al número 612-928-6206. Sigues a la revista Brain & Life y a mí en cualquiera de tus preferidos redes sociales. Este programa no sería posible sin el equipo del podcast Brain & Life, incluyendo Nicole Lussier, nuestro gerente de programa y participación pública, Rachel Coleman, nuestro coordinadora de participación pública, y Twin Cities Sound, nuestro socio de edición de audio. Y yo soy su presentador, Dr. Daniel José Correa, transmitiendo desde la Ciudad Nueva York y en las redes sociales como at NeuroDoctor Correa. Lo más importante es dar gracias a los miembros de nuestra comunidad que nos confían con su salud y a todos los que viven con afecciones neurológicas. Esperamos que juntos podamos tomar medidas para mejorar la salud del cerebro y de cada uno prosperar con nuestras propias habilidades todos los días. Antes de comenzar el próximo episodio, nos agradecemos si nos diera 5 estrellas y déjalo en la revista. Esto nos ayuda a otros a encontrar el podcast Brain & Life. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! ¡Gracias!